En esta constitución se incluirá el derecho a la vida sobre nuestro cadáver. Es una frase que compartimos la compañera Audra Sánchez, Clara Hussisman, mis compañeras Clara Brugada, mis compañeras de Morena, todos los compañeros de Morena. Sobre nuestro cadáver. Es una frase que compartimos mis compañeras de Morena, todos los compañeros de Morena. ¡No las toques! 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 El gran logro de los promotores del aborto fue arrebatarle la condición humana al ser en gestación. Desde el punto de vista jurídico, despojaron al nacituros de sus derechos fundamentales. Desde el campo espiritual, nos quieren hacer creer que no hay vida, por lo tanto, no hay un cargo de conciencia. En el plano científico, niegan la realidad biológica, asegurando que no hay vida, que solo es un conjunto de células. Sin embargo, la realidad es otra. La vida inicia desde el momento de la concepción. Ustedes pueden leer esto en múltiples textos de medicina, textos científicos que por años, por décadas, han descrito cada vez más y evidenciado con mayor claridad que toda vida humana inicia desde este momento. Una vez que se unen estas dos células, el espermatozoide y óvulo de la mujer, espermatozoide del varón, esta conjunción de ambas células principalmente indica el inicio de una nueva vida humana. ¿Por qué? Porque es a partir desde ese momento, cuando esta unión de estos dos gametos, que van a conformar una nueva célula que contiene toda la información genética que va a ir generando por su propia condición de esta nueva conglomeración de información específicamente organizada para su perpetuación de su vida a lo largo de varios años, ya está estipulada desde ese momento. Puede tener un grupo de sangre diferente al de su madre, ya tiene un sistema inmunológico diferente al de su madre, la información genética diferente a la de cualquier ser vivo y de cualquier ser humano en la historia y en el futuro de la historia. Nunca ha nacido producto de la unión de un hombre y de una mujer un ser biológico distinto al de un ser humano. Sería no quererlo aceptar que la vida humana inicia desde la concepción. Pareciera ser que el bebé recién concebido en el vientre materno es un objetivo, un objetivo a ser destruido. Me voy a remitir a los años 70. ¿Qué es lo que sucede? Los países ricos, como es Estados Unidos, como es Canadá, Francia, Italia, Japón, países ricos, aparece la pastilla anticonceptiva y la población de esos países se estanca. Los países pobres tienen crecimientos poblacional bastante altos. Hablamos de 3.6, 3.8 de crecimiento de población bastante altos. Entonces, en 1974, un personaje que hacía un papel muy importante en lo que son los ataques a la vida, Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Ford. Se da cuenta de algo. Se da cuenta que los Estados Unidos ya crecen muy poco poblacionalmente y los países pobres van creciendo muy rápido. Al paso del tiempo, los países en vías de desarrollo van a tener más población, vamos a perder el poder político y económico. Le preocupa. Y hace un plan. Un plan top 2000. 1974 al año 2000. ¿Qué quería decir esto? Que tenía que reducir el crecimiento poblacional de los países en vías de desarrollo. De esos índices de 3.6, 3.8, llegar al 0% de crecimiento poblacional. Entonces, convocan a una primer conferencia de población y desarrollo y renacen las tesis malthusianas. El crecimiento poblacional es un problema que hay que combatir. Se realiza la tercera conferencia de población y desarrollo en el Cairo. Ahí yo estuve. Estuve presente. Y la delegación mexicana estaba apostada para que se legalizara el aborto. Estaba promoviendo la legalización del aborto. Yo estuve ahí en el Cairo y recuerdo a J.T. Preston, el director del Banco Mundial, dijo lo siguiente. O los países en vías de desarrollo convencen a su población de reducir las tasas de natalidad de que tengan pocos hijos o se acaban los préstamos hipotecarios. Yo lo escuché. Y también vi todos los acuerdos que firma la delegación mexicana, también nuevamente a espaldas de nuestra sociedad. Y luego vienen los acuerdos. Yo estuve en el Cairo. Yo lo vi. Yo vi cómo se firmaron los acuerdos donde México se comprometía a reducir su población, ¿sí? Del 3.6 por ciento que había al 2.4 a 10 años después. Cuando regresa la delegación mexicana después de firmar los acuerdos, se funda el CONAPO, Consejo Nacional para la Población CONAPO, el que marca las líneas del crecimiento poblacional. México se había comprometido a nivel internacional a reducir la población. Firma acuerdos, acuerdos de traición porque la población mexicana no sabía de esos acuerdos. Se firmaron a espaldas de la sociedad mexicana. un año después se viene otra conferencia que fue terrible, fue nefasta, en los tres renglones de educación, de salud y social. Fueron tres capítulos terribles. La de Beijing, la cuarta conferencia de la mujer, en Beijing. ¿Qué fue lo que aparece ahí? Empieza un debate enorme donde la comunidad europea, España, está marcadísima promoviendo el aborto. En México estaba apoyando esta corriente para legalizar el aborto. Y ahí en Beijing aparece algo que muchos de ustedes ya están escuchando, que es toda la cuestión de ideología de género. Ahí se manejaba por primera vez el término de género. Querían quitar, bueno, quitaron la palabra sexo y meten género. Es lo mismo, es lo mismo decir sexo, hombre, mujer o género, femenino, femenino, masculino. Pero atrás de esto había toda una ideología muy bien pensada. Y llegando a México se modifican, y ustedes lo pueden ver, los libros de texto, los libros de medicina, donde van quitando todo aquello que se decía sexo y metían toda la cuestión de género. Quitaban la palabra bebé y demás y metían la palabra producto. Éramos un producto. Fue algo, algo terrible. Desafortunadamente yo recibo una educación falsa sobre la sexualidad cuando tenía 12 años. Yo estaba en la primaria y esto cambió mi vida por total. Y esto marcó mi destino. Llegaron unos empleados de la clínica abortiva. La clínica se llama Planned Parenthood. Ellos son los proveedores del aborto más masiva en todo el mundo. Ellos llegan y nos dan esa educación sobre el sexo seguro. Nos enseñaron cómo aplicar un condón, nos hablaron sobre los anticonceptivos, nos dijeron que deberíamos estar experimentando, empezando con la masturbación. Y bueno, que nosotros podemos proteger nuestros cuerpos con el condón y con este tipo de cosas. Pero en realidad, pues, todo era una trampa, era una mentira. Conapu, gobierno de la república. Lo caliente, no quita lo inteligente. Se trata de esperarse, no de desesperarse. Si vas a ir a la fiesta, lleva globos. Si vas a entrar al ring, ponte la máscara. Aplícale a Nini. Ni me infecto, ni me embarazo. Protégete doble. Tú puedes elegir. Hay varios métodos y son gratis. Yo lo platicé con mis papás. Yo me quiero esperar. La responsabilidad es tuya, es de todos. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Cuando Carpizo estaba de acuerdo con Mexfam, iban a recaudar fondos. Entonces, hacían una cena para recaudar fondos, para promover el uso del condón. Yo tenía en los expedientes el material de Mexfam, que era algo asqueroso, donde había unos folletos y unos videos donde los jóvenes, porque eran videos enfocados para de 12 a 18 años, donde los pasaban y se masturbaban y decían, yo conozco a mi cuerpo. Entonces, ese material yo lo tenía. Ya había ido en aquel entonces con un obispo, el obispo de Tehuacán, el obispo para la familia, Norberto Rivera Carrera, que después fue cardenal en la Ciudad de México. Y lo ve y es espantoso. Y me dio una carta diciendo, el material de Mexfam es contrario a los valores cristianos. Hice 500 folders. ¿Qué tenía cada folder? Cada folder tenía la carta del cardenal y en dos hojas las fotografías del material de Mexfam. Los desnudos de los niños, en fin, los actos sexuales, en fin, algo muy burdo, asqueroso que tenía Mexfam. Se apagan las luces y esos cuates empiezan a repartir. Pero no habían pasado ni cinco minutos cuando de pronto el video, la película, se suspende intensivamente, se prenden las luces y Carpizo, furioso, esto es una canallada, no se vale, ¿cómo es posible? Eso es de pro vida. Agárrenlo, quitenlo, nada más están repartiendo los folders. Tráiganlos para acá y agarran las cinco personas, le quitan los folders. A ver, devuelvan los demás los folders. Y empiezan los ataques a la vida. Empiezan a aparecer por primera vez los anticonceptivos por medio de los programas gubernamentales. Luego hablan ellos de programas de salud sexual y reproductivo, que no tienen nada ni de salud sexual ni de reproductivo. Salud sexual porque los métodos anticonceptivos causan daño a los usuarios, que no vengan con cuentos, causan daño. Y tampoco reproductivos, porque el objetivo de estos es reducir la población. Y empieza a aparecer el CONAPO y empiezan a perecer los eslogan que decía la familia pequeña vive mejor, pocos hijos, paranes mucho. Y entonces el lobo siguió soplando y durmiéndolos. Oiga, y siempre hace lo mismo. Casi. Y lo hace con todos sus hijos. Claro. ¿Cómo nosotros decidimos planificar nuestra familia? Estos son todos nuestros hijos. Y les podemos dedicar más tiempo. Pocos hijos para darles mucho. Si usted también desea planificar su familia, pida orientación en los centros de atención del sector salud. Pocos hijos para darles mucho. En fin, una serie de eslogan que iban enfocados para disminuir la población. Diez años después, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realiza la segunda conferencia de población y desarrollo en México. Revisan los acuerdos, y México no los había cumplido, en muchos países, en vías de desarrollo, tampoco. México seguía teniendo índices de 2.8. Se había cumplido a 2.8. No había llegado a esas metas. Nos estaban presionando. Nos condicionaban los créditos hipotecarios. Los préstamos. Y ahí aparecen por vez primero, como política de salud, la vasectomía y la ligadura de trompas. Quiero decirles que México se firmó acuerdos a espaldas de la sociedad mexicana. No supimos qué fue lo que firmó. Había que ir a ver los archivos y saber quiénes lo habían firmado y en qué nos habíamos comprometido. Se comprometieron por nosotros a reducir la tasa de población del 2.4 al 1% diez años después. Hay todo un complot atrás, que es promovido por los órganos internacionales. Está promovida por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, IPPF, que es Federación Internacional de Patrimonio Planificada, Fundación Ford, Fundación Kellogg. Estos están financiando para promover anticonceptivos abortivos en los países en vías de desarrollo. Hay un verdadero ataque terrible, terrible a la vida. Y hay una presión brutal para que en los países se legalice el aborto. Aquí en México lo hemos visto. Lo hemos visto cómo se fueron vendiendo los legisladores, los diputados, se fueron vendiendo hasta que consiguieron legalizar el aborto en la Ciudad de México. Me voy a remitir un poquito al 99. Cuando estaba como jefa de gobierno Rosario Robles. Rosario Robles, faltando un mes para que terminara su periodo, ya los diputados se habían ido a sus casas. Los convoca de emergencia. Yo estuve ahí en esa reunión en el Palacio Legislativo, ahí en el centro. Los convoca y promueve la despenalización del aborto. Ya había tres causales. Agrega dos más. Es lo que se conoce como la ley Robles. Ella estaba al frente del PRD. Más adelante, fue un día verdaderamente trágico. Un 24 de abril del 2007, el PRD hace una propuesta para cambiar la terminología del Código Penal. El Código Penal decía, aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la preñez. Perversamente, le cambian. Le cambian esa redacción y dicen, aborto es la interrupción del embarazo a partir de la semana 12. Compañeras y compañeros diputados, debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para que la legislación esté acorde con los tiempos que vivimos. Y es por eso que hoy vamos a reconocer jurídicamente el derecho de toda mujer a decidir sobre su maternidad. Sobre este tema se han pronunciado un sinfín de voces y hemos escuchado e intercambiado puntos de vista con una multiplicidad de personas y grupos que se han manifestado con absoluta libertad. Ni una muerta más por aborto clandestino. Estela Damián Peralta, a favor. Compañeras, por ustedes, por las que nos dejaron y por nuestros derechos, a favor. Sergio Ávila, por las luchas históricas de las mujeres y de los de abajo, a favor. Por los derechos a la salud en todas nuestras compañeras. Laura Piña, a favor. El resultado de la votación es el siguiente. 46 votos a favor, 19 votos en contra, una abstención. Quiero decirles quiénes estaban atrás de esto. Había ese 24 de abril, donde se legaliza el aborto, había 66 legisladores. De esos, 46 votaron por el aborto. 19 votaron a favor de la vida y uno, uno se abstuvo. Uno del PRI. De los 46 que votaron por el aborto, estaba el PRD. Fue el que promovió el asunto del aborto. Esta ley criminal que tenemos hasta ahora en día. El PRD fue promovida por Víctor Hugo Sirigo, Leticia Quesada, del PRI, que también votó y apoyó esta ley. Estaba Armando Tonatiuh, que estuvo apoyando. Estuvieron apoyando el PT, el PRD, el PRI. Y a favor de la vida hubo dos partidos, que fue el PAN y el Verde. Entonces, también quiero decirles que en aquel entonces, un personaje que a lo mejor conocemos, muy conocido, que es Andrés Manuel López Obrador, estaba en el PRD. ¿Sí? Y él siguió en el PRD. ¿Qué es lo que sucede? Que se hace la propuesta dentro del PRD, se autoriza, vámonos, y la mandan a través de Víctor Hugo Sirigo. Y es la que tenemos ahorita vigente hasta este momento. ¿Sí? Estaba del conocimiento de López Obrador, sin embargo, López Obrador se hizo del muertito, no dijo nada, dejó pasar las cosas. Nunca se opuso. Entonces, esto de que está por la vida, perdónenme, pero no es cierto. Ha dejado pasar todas las cosas. Si estuviera a favor de la vida realmente, si quisiera defender la vida, no dejaría a una pro-abortista como es Olga Sánchez Cordero. No la dejaría ahí. Tampoco dejaría en relación a Marcelo Ebrard, que es otro que ha promovido el aborto hasta decir basta. Y voy escuchando cómo iban votando a favor de la ley de aborto, a favor de la ley, en contra, a favor, en contra. Y al final el secretario dio el resultado, 46 votos a favor del aborto y una algarabía terrible. Uno, una abstinencia que fue del PRI que se abstuvo y 19 votos en contra que fue del PAN y del Verde. Una algarabía. ¿Y qué es lo que había pasado? Se había legalizado una ley de muerte y, sin embargo, había un festejo enorme, terrible. Toda la noche duró ese festejo. Y la ley era algo terrible. La ley más rápida que se ha aprobado, la ley del aborto. Era urgente. Había que legalizarlo. Había que empezar a hacer abortos. 24 horas, al otro día, en la mañana, ni siquiera 24 horas, Marcelo Ebrard firma la ley de aborto. Cuando le proponen al gobernador una ley, tardan meses para que la revise y la firme. Esta fue ni siquiera 24 horas. Y ni siquiera 24 horas, al día siguiente fue publicada en el diario oficial. Ya era legal. Había que hacer abortos. La reglamentación, que duran varios meses, y más de una ley de estas, duró 8 días. Su reglamentación fue rapidísimo. ¿Qué quiere decir? Que dejaban sin protección al recién concebido, desde la concepción, hasta la semana número 12. Gracias al esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones pobres de México, y lograr su acceso al bienestar, en 1965, nace la Fundación para Estudios de la Población AC, FEPAC, misma que en 1969 se convirtió en asociación afiliada a la Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF, por sus siglas en inglés, con quien mantiene su afiliación hasta el momento. Fue hasta el 14 de diciembre de 1983 que esta institución adoptó el nombre de Fundación Mexicana para la Planeación Familiar AC, resumido en las siglas MEXFAM. Los orígenes de Planet Parenthood of America se remontan a hace más de 100 años, donde su fundadora, Madgare Sanger, abrió la primera clínica de control natal en los Estados Unidos. A lo largo de estos 100 años, Planet Parenthood ha ejecutado miles de abortos, no solo en Estados Unidos, sino también en gran parte de América Latina. En abril de 2021, la directora ejecutiva, Alexis Mahill Johnson, reconoció públicamente que su fundadora, Madgare Sanger, tenía un odio profundo a las personas con discapacidades, a las personas negras, latinas e indígenas, hecho que derivó en campañas de aborto dirigido a este sector de la población. Más de 20 millones de bebés negros han sido asesinados desde que se liberó el aborto en Estados Unidos. MEXFAM es la filial... Fíjense, MEXFAM es la filial de la IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada. Es uno de los mayores promotores del aborto a nivel mundial. Aquí en México es MEXFAM y es la promotora más grande de aborto y anticoncepción, a nivel particular, a nivel privado. Trabajar un día ahí es de verdad un paso antes de entrar al infierno. Yo pienso que no haya otra cosa más horrorífico que un ser humano puede ser testigo de. Cuando yo vi los órganos de los bebés, yo recuerdo que la primer manita que yo vi, mi compañera sacó unas pinzas y alza la manita a la luz. Y yo contemplé esa manita. Lo primero que vi eran las huellas de los dedos. Y ahí es donde me di cuenta. A ver, las huellas de los dedos, nadie en el mundo tiene mi huella. Y eso me identifica como un ser humano irrepetible, auténtico. Eso me hace humana. Y recuerdo que mi compañera me dijo, esa es parte número uno. Y ella pone esa manita sobre la mesa que estaba enfrente de nosotras. Encontró la segunda manita. Encontró su piecito. Y contemplé ese piecito. Tenía huellas debajo de sus deditos. Tenía incluso las uñas formadas. La piernita ya tenía en la piel vellitos que le crecían. Y ella se dio cuenta que lo que ella hacía era como armar, como un ropecabezas, un ser humano. Y cuando ese ser humano ya estaba armado en pedazos, pero lo volvió a armar, lo que mi compañera hizo es, con sus manos, lo botó a la basura. Al final del día hay un basurero con 25 partes de seres humanos de bebitos. Y nosotros en la clínica los congelábamos porque cada mes llegaba a una compañía, una empresa, para llevarlos a los basureros. Recuerdo que yo abrí este congelador enorme y lo que yo vi era algo muy impactante. Eran bloques de hielos de puros niños congelados, de todos los abortos que habían en la clínica ese mes. Ahora, en aquel tiempo los tiraban a los basureros, pero hoy en día esos órganos los venden. La industria del aborto, el dinero, como dicen, el mercado no termina después del aborto. Se venden los órganos para productos cosméticos, para vacunas, para muchas cosas. El negocio sigue con estos niños no nacidos después de su tormenta y tortura. Se le puede hacer cualquier cosa a una persona en el vientre materno en esas dos semanas. La ley no lo protege. Se le puede mutilar, clonar, experimentar con él, matar, y la ley no lo protege. No comete un delito alguno. ¿Cómo una ley de aborto se iba a hacer en un hospital materno infantil? El hospital que había sido diseñado para salvar vidas, ahora se había torcido su misión. Yo estaba para acabar la vida. ¿Y de quién? Del recién concebido. Ahí en el hospital de Coajimalpa, créanme, el subdirector médico me dice, mire, licenciado, no lo hagamos más. Aquí ya llevamos ocho abortos. Esos yo los echo con mis propias manos. Por esa puerta, cuando pasa una mujer embarazada, pasan dos personas. Pasan dos corazones. Llega al hospital y usted le da una responsiva, se quita de responsabilidades, le da una bata, la pasa al quirófano. Y usted se enfrenta a dos pacientes vivos, la madre y el hijo, los dos llenos de vida. Si usted quisiera, se lo dije, podía haber tomado la frecuencia cardíaca de la mujer y podía oír los dos corazones al unísono. Y podía tomarle sangre a uno y a otro y mandarlas al laboratorio a ciegas y en laboratorio de terminaría es sangre de diferente paciente. Y sin embargo, sabiendo que está lleno de vida, usted se enfrenta a dos pacientes. Y la intervención más brutal, usted la realiza. La mujer la acuesta, dilata el cuello, introduce unas cucharillas, le arranca una pierna, le arranca la otra, un brazo, el otro, el cuerpo, la cabeza. La intervención más brutal acaba de asesinar a una persona recién concebida. El resultado, un cadáver en el quirófano. Resultado, una mujer dañada en su corazón, en su mente y en su alma. Y por ahí ya no salen dos corazones latiendo, sale uno solo, acaba de matar a su hijo. y luego, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, empieza a hablar, da su primer informe y dice, los logros de mi gobierno. Y hablaba de tres mil, tres mil interrupciones legales del embarazo, porque no le llamemos aborto, no es aborto, es interrupción legal del embarazo. Qué cosa tan perversa, ¿sí? Cambió la terminología, la terminología aborto, interrupción del embarazo a partir de la semana 12. Fue algo, pero de veras, primitivamente y perverso, porque estaban matando a nuestros hijos, ¿sí? Y llevaba tres mil y dice, el logro de mi gobierno, se ufanaba de esto, tres mil interrupciones legales del embarazo, pero ¿qué ha sucedido en la Ciudad de México? Tres mil, tres mil personas que acaban de destrozar, de escuartizar en las clínicas del gobierno. Tres mil mujeres que habían quedado dañadas en su corazón. Se habían pervertido todos los sistemas, el sistema judicial, se había pervertido, el legislativo, el legislativo que estaba para hacer leyes en favor de la vida, ahora, se habían preparado para destrozar, destrozar la vida. El sistema policíaco, cuando, si uno, sabiendo que ahí hacen aborto en un hospital, quiere interrumpir esta masacre y desconecta una succionadora, ¿sabes qué? Comete un delito y te vas como delincuente y te detienen y te llevan a la delegación. ¿Cómo es posible esto? Pues esto está sucediendo ahí, en la Ciudad de México y el sistema médico, ¿qué pasa con el sistema médico? Caramba, se ha pervertido. Claro, el aborto es muy seguro, sobre todo cuando se hace con las indicaciones que dice la Organización Mundial de la Salud y así define el aborto seguro, como aquel que lo realiza alguien que está entrenado para hacerlo bien, con los medicamentos, tan es así que se puede hacer en casa cuando se utilizan los medicamentos adecuados para ello o se puede hacer de manera ambulatoria mediante una aspiración cuando se realiza con alguien que está entrenado también para esto. Lamentablemente es un error y un engaño que en el ejercicio médico toda intervención en materia de salud lleva un riesgo. Cuando se habla de aborto seguro, hoy recientemente se está hablando de dar medicamentos, pastillas que producen el aborto de una manera tal que se liberan como si fueran fármacos que no pueden tener ningún riesgo sin realizar ninguna valoración clínica a la mujer. Incluso hasta por teléfono se realiza. Imaginémonos el caso por ejemplo de una mujer que lamentablemente pidió, solicitó un tratamiento para abortar por teléfono nunca se le valoró y lo que tiene lamentablemente en su vientre en ese momento es un embarazo de siete, ocho semanas o nueve semanas pero el embarazo es ectópico ya fuera de la matriz y la mujer empieza a tener dolor pensando que ese dolor se está dando por el medicamento que me dieron y empiezo a tener hemorragia o sangrado pensando que es porque estoy abortando cuando a lo mejor lo que está teniendo es una hemorragia interna producto del embarazo ectópico y si esa mujer no va y todo piensa que es un problema relacionado con ese aborto y se queda en su casa y la hemorragia se torna grave e interna esa mujer puede fallecer y así muchas podrían fallecer y de quien va a ser la culpa eso pues si de una política que no toma en cuenta las condiciones médicas de salud que ya todos los médicos conocemos y los ginecólogos mucho más porque sabemos que hasta un procedimiento en un hospital como dicen es que aborto legal y seguro que sea en los hospitales aún así no hay garantía de seguridad yo como ginecólogo hemos tenido casos y hemos visto casos serios de salud donde realmente se ve en riesgo importante el de una mujer que se ve sometida a un procedimiento obstétrico que aparentemente parece sencillo no lo es no hay seguridad en ese sentido al 100% y lo que vamos a ver si esto se aprueba sería un muy lamentable casos de muertes de mujeres en el futuro la muerte de una joven dirigente radical de 23 años tras aplicarse un aborto legal en un hospital de Argentina ha causado conmoción en el país de acuerdo con medios locales se trata de María del Valle González López presidenta de la Juventud Radical de la Paz en la provincia de Mendoza una conocida activista y militante comprometida con la lucha feminista la joven había acudido el pasado miércoles al centro de salud de su localidad para solicitar interrumpir legalmente su embarazo sin embargo dos días después comenzó a sentirse mal por lo que fue trasladada a un nosocomio donde perdió la vida el pasado 11 de abril y luego decían es un procedimiento seguro ¿cuál procedimiento seguro? han muerto mujeres que se han sometido a esta brutal intervención han muerto el primer caso Cintia Vianney una niña de 14 años que fue al hospital de Valbuena y iba con su mamá su mamá firma la responsiva para que le pudieran hacer el aborto le dan la droga yo no digo medicamento porque para abortar el citotec es una droga porque está hecha para matar se la dan se va a su casa y empieza a desangrarse fue al hospital de Valbuena no alcanzó a sacarla adelante muere la niña la mamá estaba destrozada una niña embarazada que había creído falsamente en la seguridad de de esta intervención si estaba muerta y no fue la primera para el año 2012 había 38 mujeres que habían que eran seguras el aborto no es de ninguna manera el bien para la sociedad la ley del aborto es una ley fallida es una ley que va a traer muerte que va a traer consecuencias sociales psicológicas físicas de salud para las mujeres nunca será la salida adecuada nosotros como confesores también sabemos las consecuencias en la psicología en la emoción en la estabilidad en la paz de las personas que han tenido la desgracia de abortar y como escuchamos que se confiesan y se vuelven a confesar y no se pueden perdonar y viven en esa zozobra pues si es este para nosotros muy claro o sea obvio no tenemos ninguna duda porque vemos las consecuencias psicológicas espirituales emocionales no se si también serán físicas en las personas que han tenido esta desgracia la consecuencia espiritual es que aun creyendo en el amor infinito misericordioso de Dios nuestro Señor y llegando incluso digamos si a la aceptación y al sentimiento de sentirse perdonadas por Dios que les cuesta muchísimo trabajo y hay que hacer pues un un trabajo verdad un proceso largo laborioso de fe de amor de espiritualidad de sanación sin embargo algunas todavía les cuesta perdonarse a sí mismas si Dios me perdona pero como que ellas no no pueden o sea no tienen los recursos será por lo que sea a veces puede haber que sea una conciencia muy delicada muy escrupulosa pero hay personas a las que les pasa eso y pues si se entiende se entiende y ven un niño de tres años y dice así estaría mi hijo y así estaría y lo están viendo de uno de dos de tres de cuatro en todos los niños que se encuentran o sea es un trauma yo creo que aquí más psicológico que espiritual pero es en base a que a pesar del amor y de la fe y de la confianza en Dios pues este todavía es difícil verdad es un proceso largo que a veces después de 40 años pues no lo superan y desafortunadamente yo me encontré en tres embarazos no deseados yo tenía mucho miedo ni siquiera la palabra miedo yo pienso que tenía mucho pánico y terror de ser mamá y yo opté por el aborto pensando que era una solución yo tenía ese concepto que era mi cuerpo mi derecho y nunca me dijeron la verdad nunca me dijeron en las clínicas de aborto lo que se llama el síndrome posaborto nunca me dijeron que yo iba a sufrir mucho mentalmente emocionalmente que iba a tener daños físicos y en realidad mis problemas comenzaron después de cada aborto sufrí depresiones ansiedades sintiéndome la verdad sin ganas de vivir pesadillas me dolía mucho ver bebés en público el dolor fue tan grave yo me metí muy fuerte en la droga viví en las calles tres años perdida totalmente sufriendo el síndrome posaborto sintiéndome como una asesina y a mí me tenían prohibido hablar de lo que se miraba detrás de las puertas me dijeron que jamás contarle un alma lo que yo miraba detrás de las puertas incluso no podía decirle a las mamás y a los papás así me dijo mi directora las mamás y los papás que después de cada aborto tirábamos a los bebés en la basura y era un gran sufrimiento lo que yo vivía sí claro yo tuve una experiencia en donde yo viví y yo pude ver con mis ojos cómo vendían y cómo usaban los órganos de los bebés abortados y trabajaba con un dermatólogo y recuerdo que una mañana el dermatólogo me dice vamos a tener una junta muy importante vamos a vender unos productos unas cremas antiarrugas y yo creo en estas cremas con todo mi corazón tengo meses investigándolos y yo necesito que tú me ayudes y me apoyes para poder difundir esta marca y promocionar estas cremas y estábamos toda la oficina allí todos los empleados sentados y llegó un representante y tenía como un cartón ¿no? con unas imágenes y nos empezó a explicar de dónde venían esos productos lo que yo veo la primera imagen que yo veo es un bebito un embrión y él dice el representante dice esto viene de niños abortados y de repente ve una flechita y se ve una imagen como de una olla con agua caliente hirviendo y el bebé dentro y el representante dice nosotros hervimos a los embriones con agua caliente como un caldo de pollo como si fueran animales usamos el caldo para extraer las proteínas y después de eso me bloqueé usan los tejidos y haz de cuenta eran puras flechitas y termina el procedimiento con una crema antiarrugas empieza con un bebé abortado y termina en producto de crema antiarrugas y volteo a ver al médico a mi patrón y él estaba emocionado todos mis compañeras estaban emocionadas incluso agarraban la crema se lo ponían en la cara y de repente dice el médico el dermatólogo pero como vamos a decirle a las personas de los ingredientes y el ingrediente se llama factores humanos X es el ingrediente pequeñito pequeñito que está en el bote no podemos decirle a las personas que estamos matando seres humanos para crear una crema antiarrugas vamos a disfrazar los ingredientes y empezaron a todas a dar sugerencias y de nuevo otra vez la mentira todo lo que yo viví en la clínica abortiva el plan Parenthood era lo mismo como vamos a esconder como vamos a disfrazar como vamos a cambiar esto para que la gente no se dé cuenta lo mismo la industria del aborto miente y oculta mira ellos ellos el plan Parenthood se financia ellos son una una organización billonaria son billones lo que ellos recaudan lo que la táctica de ellos es mira si ellos pueden apoyar a los políticos si podemos legalizar y aprobar leyes del aborto para que el aborto se mire normal para que el aborto puede ser algo que es un bien que es una decisión que es una opción que en realidad no es una opción si ellos pueden financiar las campañas de los políticos y ellos pueden lograr legalizar muchas muchas leyes no entonces ellos bueno ellos tienen el apoyo de empresas grandes como Starbucks como compañías de celulares grandes empresas nosotros tenemos somos forzados de dar nuestros impuestos a plan Parenthood está disfrazado el aborto en el nombre de la salud de la mujer en el nombre de la salud reproductiva de la mujer está disfrazado estos asesinatos y nosotros somos forzados de pagar con nuestros impuestos millones de dólares a plan Parenthood cada año y por eso ellos en los últimos años por ejemplo al presidente Biden al presidente Obama ellos financian las campañas de ellos porque teniendo el apoyo del presidente ellos van a poder aprobar tantas leyes de muerte y pueden ellos pueden obtener el apoyo de muchas empresas y millonarias y ellos pueden difundir sus leyes a otros países como México conocemos que Planned Parenthood está en México como Mexpán en toda Latinoamérica y por eso ellos tienen una relación muy cercana a los políticos porque mientras que el político puede apoyar el aborto el aborto siempre va a reinar mira si un político no es capaz de defender al más vulnerable a la persona que no tenés vos dentro del vientre ¿cómo vamos a esperar que va a defender a los inmigrantes a los enfermos? ¿cómo vamos a esperar que nos defienda a nosotros? o sea no nos va a defender si el político un político no puede defender lo más fundamental que es la vida todo lo demás está se va a colapsar toda su administración todo lo que hace va a colapsar no tiene interés en ninguna persona en las familias en la nación pues se conmemoró el día internacional por el derecho al aborto la diputada de Morena Miroslava Sánchez presidenta de la comisión salud informó que Morena va por la despenalización del aborto en todo el país nos queda claro que se debe de hacer la legislación que sea necesaria la iniciativa de ley que será presentada en breve para que haya una despenalización del aborto no nada más en la ciudad de México sino en toda la república mexicana el partido que me invita inicialmente en donde me involucro en el tema de la política fue Morena cuando iniciamos Morena yo fui fundadora de este partido aquí en el estado de Quintana Roo cuando iniciamos a fundar este partido pues se fundó con muchos sueños con gente que no veníamos de la política personas que creíamos en que podíamos tener un país mejor sigo creyendo que podemos tener un país mejor pero no con los mismos personajes de siempre que han sangrado este país hoy puedo decir que Morena no es lo que era Reina Durán se siente traicionada puedo decirlo por Morena cuando se le abre la puerta a los mismos políticos de siempre y cuando se le abre la puerta a gente que en vez de venir a luchar por esos ideales por todo lo que acaba de mencionar viene aquí nada más a seguir llenando sus bolsillos Morena traiciona sus propios estatutos en la elección de candidatos traiciona sus estatutos en sus principios y entonces es cuando yo me siento puedo por poner un ejemplo el estatuto de Morena dice no es reelección y todos los que estaban se reelegieron y que se estaba viendo en Quintana Roo Reina Durán sale a su distrito porque fue complicado o no fue un tema complicado y de mucha presión entonces yo decido venir a mi distrito esas personas que me dieron la confianza de ser hoy diputada preguntarles cuál era su posicionamiento respecto del aborto y entonces las ciudadanas y la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos dijeron Reina estamos en contra del aborto se toma el congreso el congreso se vuelve rehén de estas chicas que querían la despenalización del aborto y con esta presión pretendían que el aborto fuera despenalizado lo que sí recuerdo es que yo recibo una llamada por parte de una de las chicas que estaban a favor de la despenalización del aborto porque quiero dejar y puntualizar escuché a las dos partes cómo es mi deber como diputada y cuando ella me dice oiga pues hemos entrado no sé qué entonces yo me comunico con el presidente el presidente me dice que le habían pedido el acceso para entrar al baño y entonces pues ya se quedaron adentro del congreso si hubo complicidad del presidente de la junta en ese momento no te podría afirmar o negar el hecho lo que sí te puedo decir es que fue quien dio el acceso para que ellas pudieran entrar al baño y pues de esta manera quedarse dentro del congreso pues mira yo expresé a las autoridades mi sorpresa de que sucediera este como secuestro del congreso del estado un recinto público sumamente respetable pero la respuesta fue en ese sentido que hay un pánico a todo lo que sea etiquetarlos como represores crueles y brutales y eso se debe a que bueno las autoridades tienen que cuidarse su reputación su imagen pero también se debe un poco yo pienso a que los medios de comunicación pues también algo de manipulación y algo de pues eh otros intereses que se mezclan porque si le dan un espacio una importancia un énfasis cualquier tipo de aparente represión y entonces lo que es vandalismo ya se toma o se tomaba como una expresión como un derecho de libre manifestación y expresión y entonces hay esa confusión esa manipulación de los medios y eso lo sufren las autoridades y no se atreven a echarse pues una imagen negativa por sus propios intereses de repente vemos un día ya el congreso este donde el congreso pues ya tenía por la parte de afuera primero la llamaron la congresa ¿no? este después empezaron a hacer unos murales afuera del congreso pero hay un día agarran y bajan nuestra bandera y suben la bandera este de las feministas y las proaborto entonces ahí es donde digo no basta ¿no? este eso es lo que nos identifica como país es lo que nos identifica como mexicanos se crea un monumento al que le llaman la monumenta este hay una estatua de Benito Cuares este afuera le pintaron los labios como poder legislativo no podemos ser de ningún grupo nosotros somos uno de los tres poderes y como uno de los tres poderes tenemos que ser respetados y no tendríamos que ser coaccionados este en el sentido de nos metemos y este hasta que no nos este no nos den fecha y además fue la fecha en la que ellas así lo decidieron en el momento en el que ellas así lo decidieron y yo lo platicaba con las diputadas y los diputados que metieron la reforma espérense o sea hay que analizar más a fondo no podemos hacer leyes al vapor qué hacen los dirigentes de Morena el día de que es el día más que tenemos que resaltar tuitean tanto el presidente Mario Delgado como la secretaria Xochitl tuitean que los diputados y las diputadas deberíamos de votar en a favor del aborto esto como una clase de presión yo ya era diputada independiente en ese momento y de hecho lo señalé en mi discurso señalé que no se valía que las dirigencias nacionales de los partidos políticos presionaran de esta manera a los diputados toda vez que no conocían el contexto o no conocían el contexto de lo que se estaba viviendo en Quintana Roo el tema del aborto es una auténtica lucha social por lo que pasó en Quintana Roo hablando de lo que yo viví considero que hubo quizá detrás una manipulación política porque sabían que venían los procesos electorales sin embargo la mayoría de las quintanarruenses y los quintanarruenses dijeron defiendan nuestra voz que por eso los pusimos ahí de las cosas que nos planteaban del por qué era importante aprobar el aborto era es que en las zonas más pobres la gente quiere abortar o sea yo les decía bueno pues cómo se ve que no han caminado o cómo se ve que no saben cuál es la verdadera ideología de los quintanarruenses y los quintanarruenses porque las personas de la zona maya por ejemplo son las personas que más defienden la vida yo creo que Morena dejó de ser ese proyecto o esa esperanza para México cuando dejó entrar a todos los políticos pareciera que Morena se convirtió en el partido que recicló a todos los políticos malos de todos los demás partidos entonces los políticos que hicieron cosas malas que lastimaron a nuestro estado a nuestro país hoy están en Morena entonces sí definitivamente Morena dejó de ser esa esperanza y dejó de ser esa ese aire que quería respirar el ciudadano yo creo que Morena está impulsando una agenda que no representa a los mexicanos porque no es solo el tema del aborto es el tema de la despenalización de la marihuana también por favor escuchemos al pueblo porque se supone que ahorita Morena tiene una mayoría en el Congreso entonces escuchen escuchen y hagan leyes que en realidad estén representando a las mexicanas y a los mexicanos entonces Morena entre su desorganización entre su división entre su reciclaje de políticos está impulsando leyes y reformas que no representan a las y los mexicanos me atrevería a decir eso y ojalá muchos diputados muchos diputados muchos gobernantes actuales puedan fijar su postura desde ya desde ahorita vamos a ver qué tan comprometidos están con la causa y hoy es el momento en que fijen esa postura y no después para ver qué grupo político o qué grupo de lucha conviene más a tu proyecto político ha llegado el momento en decir sí a la vida y te lo digo te lo digo políticamente se vienen los comicios electorales si eres católico si eres católico si eres una persona razonablemente o sea humana y tienes conciencia de tu humanismo no puedes votar por los partidos que promueven el aborto el homosexualismo el matrimonio homosexual y además además tristemente los partidos hoy están muy desquebrajados tienes que ver con lupa con lupa que el legislador se compromete a defender la vida cuál es su postura en relación a la vida a la familia a la educación hay que grabarlos y los que apoyen los valores cristianos hay que votar por ellos de la otra manera serás cómplice de esto que está sucediendo en la ciudad de México al rato será legal el aborto aquí yo lo que dije en un twitter que pues tuve que escribir que para nosotros pues los católicos no votamos ese es el principio no votamos según el evangelium vite número 73 es un documento del papa que expresamente dice que los católicos no votamos por los candidatos están a favor del aborto y habla de otras cosas ahí en ese número está escrito pues en nuestro libro de creencias que así es como debe ser claro que después ya los católicos cada uno y en su conciencia y según su información o su deformación o su ignorancia pues quien sabe que votarán pero más que decir que no deben es decir esta es la doctrina de iglesia esto es lo que nuestro libro nuestro credo nos dice y eso es lo que nos toca eso es lo que creo yo que debemos decir si tú votas por los partidos pro muerte ese delito ese crimen perdón será legal aquí en tu ciudad y tú serás cómplice del derramamiento del derramamiento de sangre de esos bebés serás cómplice del destrozo del corazón de esas mamás sé consciente sé consciente si realmente te llamas pro vida si realmente te llamas pro familia hay que ponerlos a trabajar en el área legislativa y los candidatos a los puestos públicos hay que hay que pedirles su postura y votar por ellos por los que estén promoviendo la vida debo decirles que la iglesia tiene derecho a la presidencia a nivel presidencia en la UNO porque cuando la segunda guerra mundial termina fue la iglesia la que los convoca para formar la organización de las la ONU Organización Nacional de las Naciones Unidas se forma la ONU cuyo fin era la paz y estaba la iglesia y por eso la iglesia ahora como santa sede tiene derecho a estar en presidencia aunque muchos no les guste tiene ese derecho la iglesia nos enseña en su catecismo que el origen y la fuente de la vida es Dios nuestro Señor por tanto la vida es sagrada la vida debe respetarse desde su concepción hasta su muerte natural porque solo Dios es el creador el dueño y Señor de la vida y por tanto pues hay un mandamiento también en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento y que ratifica Jesucristo que es no matarás y entendemos que no solamente está escrito y es un mandamiento no matar sino que en nuestra conciencia está escrita esa ley y no matar pues implica como entendemos que desde su concepción ya hay una vida ya hay un sujeto ya hay una persona que merece todo el respeto toda la atención en su dignidad de persona que no puede ser desechado eliminado rechazado sino que tiene que ser aceptado y acogido como un hijo de Dios para la iglesia es un pecado sumamente grave y es reservado solo el obispo y aquellos a quienes él da esa facultad pueden perdonarlo un sacerdote normal no tiene facultad para perdonar este pecado ¿verdad? se dice descomunión o se dice diferentes formas pero lo que se señala es la gravedad suma de este pecado lo cual no quiere decir que pues la misericordia de Dios no sea grande no sea infinita y pueda llegar a cualquier pecado y también este es perdonado pero se le señala esa suma gravedad cada vez más la gente se abre más y con el Papa Francisco que nos ha estado hablando tanto de la misericordia de Dios ya se están dando cuenta pues que la iglesia no es una lista de prohibiciones de pecados o de mandamientos que hay que observar sino que es un encuentro con la misericordia de Dios pues mira mi experiencia como obispo al frente de los cielos católicos fue muy muy sorpresivo y muy consolador ver la cantidad de gente que es tan sensible a este tema y como se unieron todos incluso los no católicos con los creyentes para hacer muchísima oración muchísimas horas santas rosarios misas en fin de diferentes tipos y además de esa oración la acción la acción de las típicas marchas o caravanas manifestaciones en la calle en autos y si el pueblo habló y digamos con el clamor y el grito del pueblo que fue muy muy fuerte los diputados como que reaccionaron pensaron escucharon al pueblo y escucharon a su conciencia yo creo que el mismo Espíritu Santo está suscitando gente que tiene mucha sensibilidad que quiere defender la vida que se pone la camiseta que lo ven como una cruzada como un apostolado para poder digamos hacer que la gente tome conciencia que haga conciencia y por otro lado yo pienso que a nivel de los católicos cada día es más claro que la participación cualificada del católico en las cosas de la iglesia y de los valores es más importante más decisiva más imprescindible y también creo yo que cada día estamos comprendiendo donde está el terreno donde está la batalla de los laicos los laicos católicos que quieren hacer apostolado y servir a la iglesia tienen que comprometerse en esas causas y en esas realidades temporales y no pues querer ir ahí a prender las velas a poner los manteles a lavar los 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 purificadores y a servirle al padrecito y ya no su compromiso está fuera de la iglesia en las batallas en las leyes en los medios de comunicación en las escuelas en el trabajo en la familia en donde se realiza la vida diaria de un católico ahí es donde está su misión específica esa es la misión las realidades temporales no las sacristías entonces pues yo creo que se va entendiendo eso cada vez hay gente que lo va comprendiendo más pues esa es nuestra misión y si nosotros no lanzamos quien la va a alzar y una vez que se animen la primera vez ya hasta no nos vamos a poder parar verdad es cuestión de que la primera vez se lancen se atreven se avienten porque pues ya después se van a dar cuenta que es una obra maravillosa que todo el mundo está contento que como no lo habían hecho antes entonces que invoquen al Espíritu Santo y en nombre de Dios y con la luz del Espíritu Santo y la compañía de María Santísima pues vámonos a la misión que sientan que sientan que es un envío y un servicio porque uno puede agarrar la bandera y decir yo aquí quiero ser jefe yo quiero mandar y quiero organizar y quiero agarrar protagonismo y además a lo mejor me puede servir como plataforma después pues me candidateo y consigo pues ahí algún huesito en la política no que lo hagan con pureza de intención por ayudar por servir y porque sienten que Dios les está llamando a eso o sea es una un llamado es un envío y es un servicio y con esa pureza de intención con esa libertad de espíritu pues a quien le tienes miedo le tendrás miedo si tienes otros intereses un interés personal político en fin entonces si pues si me voy a quemar o no me voy a quemar pero si no son políticos pues no tienen que calcular tanto ni tener tanto miedo los políticos bueno algunos no no pues que así ustedes ven todos no quieren quedar bien con uno quieren quedar con el otro quieren quedar con el otro pues para ganar votos y a la hora de la hora pues quien sabe que tanto ganen porque hay que definirse por una línea entonces si nosotros tenemos la libertad de los hijos de Dios pues ¿de qué tenemos miedo? no estamos buscando nada estamos buscando nada más el bien el reino de Dios la paz el amor los valores del reino y con pureza de intención para que todos los demás laicos asuman su responsabilidad con gusto con alegría y participen en la misión de la iglesia porque evangelizar es una misión que nos toca a todos yo lo que quiero decirles en general a las mujeres yo les diría nada más dos cosas antes de tomar una decisión piensa lo que vas a hacer ¿si? pide orientación y date el momento de ver a tu hijo antes de abortar que te lo enseñen que te hagan un ultrasonido que realmente veas que tienes ahí y ya si a pesar de verlo verla a ti el corazón y todo no lo quieres que sepas que opciones hay porque hay opciones para tener al bebé y yo te puedo decir que la mayoría de las mujeres que querían abortar y decidieron que el embarazo continuara la mayoría de ellas decide quedarse con el bebé porque al final se dan cuenta de lo que es y pues deciden quedarse y cuidarlos protegerlos yo trabajé muchos años en una institución que se que se llama BIFAC donde se dedican a ayudar a estas mujeres y la mayoría deciden quedarse con el niño y total si al final decidieran no quedarse se les puede entregar un matrimonio que lleva años deseando tener un niño y que no pueden por cuestiones físicas y estas mujeres si deciden al final tenerlo definitivamente estarán tomando la mejor decisión si al final van a darlo en adopción nunca llevarán la carga de haber matado a su hijo el mensaje final que tengo para todos especialmente para las mujeres y los hombres que han tenido un aborto es que nada se ha perdido esos niños son mártires esos niños con el derrame de sangre con el bautismo de su sangre ellos están en la gloria de Dios esos niños están orando por sus papás están orando para que sus papás lleguen al cielo están orando para todo el momento pro vida y una cosa muy bella nosotros aquí en la tierra somos los abogados de ellos somos la voz de esos niños pero en la hora de nuestro juicio en la hora de nuestra muerte cuando nosotros no tenemos voz ellos van a ser nuestra voz ellos van a ser nuestros abogados ante el trono de Dios y yo quiero decirle a la gente que todos somos llamados todos yo no soy la única pro vida de aquí el staff que está aquí conmigo el día de hoy no son los únicos pro vida el católico cristiano todos son pro vida y todos tenemos la responsabilidad de alzar la voz por esos niños no nacidos y yo la verdad yo creo una cosa yo sí creo que en el día de nuestro juicio Dios nos va a decir tú naciste en una generación donde mataban niños en el vientre de su mamá yo te creé yo te hice con mis manos yo te tejí con mis dos manos para que tú nacieras en este tiempo ¿y qué hiciste por ellos? ¿tú qué hiciste por ellos? ¿alcaso oraste por ellos? ¿alcaso fuiste su voz? ¿acaso los defendiste? yo a propósito te creé para que nacieras en la generación donde mataban millones de niños dentro del vientre ¿tú qué hiciste por ellos? y yo siento que Dios sí nos va a pedir esa cuenta y por eso tenemos esa obligación de correr contra la corriente no importar lo que el mundo piense de nosotros y defenderlos entonces la realidad es que tenemos una batalla larga tenemos una lucha ahorita tensa pero si hemos visto a través de los años victoria pro vida y que quiero decir con eso que hay muchas personas que están hoy en día defendiendo la vida y quiero porque muchas personas en el momento pro vida se desaniman por las leyes se sienten cansados en la lucha quieren tirar la toalla pero la gran victoria del pro vida es que nunca se rinde la gran victoria es que uno persevera hasta el final como los grandes mártires que tenemos en la iglesia y eso es vamos a ver victoria si nosotros no nos dejemos vencer si nosotros no tiramos la toalla y seguimos perseverando en esta lucha algún día si vamos a ver la gran victoria del fin del aborto yo si estoy segura de eso pero esta lucha se va a pasar por las generaciones tenemos desde 1973 con esta lucha tenemos cuatro décadas luchando y a lo mejor nos espera más pero por eso nosotros tenemos que formar jóvenes líderes pro vida porque esta lucha se va a heredar a nuestras generaciones que siguen yo quiero decir a los jóvenes que no tengan miedo que no tengan miedo de correr contra la corriente y no tenerle miedo al sufrimiento y perseverar hasta el final y si no somos felices en esta gira lo seremos en la próxima pero que no tengan miedo la gran victoria es nunca rendirte no importa lo que lo que pase con los políticos de nuestros países no importa qué leyes se aprueban la victoria en realidad pro vida la victoria para ser un santo es nunca rendirse y no tener miedo a la cruz quiero decirles lo siguiente que si tú estás en la defensa de la vida sabes que va a ser perseguido va a ser calumniado te van a perseguir te van a meter te van a intentar meter a la cárcel no es fácil va a ser ataques y ataques y ataques y para eso estoy aquí para invitarte a decir vale la pena el apostarse por la defensa de la vida y lo que te espera es la cruz si te espera la cruz pero sabes que Cristo está en la cruz y sabes que Cristo resucitó y Cristo triunfó eso es lo que te espera vas a trabajar por la vida si hay mafias que están apostadas para atacar a los que defienden la vida es cierto y eso está pasando aquí y en todos los países hay que cuidado tienes que saberlo si tú dices yo quiero defender a una mujer el corazón de una mujer para que no aborte si yo quiero defender a ese bebé sabes que estás en la mira en la mira de muchas mafias en la vida de que te ataquen en la vida de que te vayan a perseguir si yo lo único que te digo es te espera la cruz pero la cruz la resurrección te digo una cosa una cosa Cristo nunca nunca te va a abandonar jamás va a estar contigo que van a pasar mil cosas sí pero Cristo siempre va a estar contigo y el triunfo es seguro y a todos sí se los digo se los digo ha llegado el momento de la verdad ha llegado el momento en que se levanten a defender la vida a defender a la mujer es el momento ahora ahora es cuando hay que hacerlo y de ti depende que esta sociedad cambie que esta sociedad termine en alto diciendo yo lo hice yo defendí a la mujer defendí a la vida si tú no lo haces si tú te cruces de brazos sabes que la sociedad se va a hundir pero tú serás cómplice de este hundimiento de la sociedad gracias a gracias a falacias manipulación de ideas y compra de voluntades la causa abortista ganó terreno sin oposición hasta el día de hoy el movimiento pro vida ya se levantó y está despertando conciencias y encendiendo corazones la batalla por la vida apenas comienza es necesario que dejes de titubear y tomes una postura firme en defensa de la verdad los ideales y la justicia recuerda que ser pro vida es estar del lado correcto de la historia y tú de qué lado quieres estar lo que es lo que es a es lo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!